hola bien los canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre mira lo que tenemos aquí que una exageración impresionante lo que tenemos que ir de huevo y quiero poner primero que me había preguntado juan tú porque no le pone material del fondo pues mira mira así de fácil y de no es que rompe los huevos mirad mirad todo mirad cómo por todos los huevos no voy a mirar a ver cuánto hay roto porque la cáscara está fuerte mirad ya tanto porte a todo porte a cuento tardado 30 segundos cuánto hay roto ninguno todos los días los meneos sin todos los días mira sin problema ninguno de juan se rompe bueno ese es mi problema yo digo yo que ya está yo este año pues no es decidir mente materia de fondo vale puesto de nido como lo hago todavía no es por cierto todavía no he recogido en los huevos de hoy yo voy a decir paso a paso como lo voy poniendo cómo va esto está increíble porque es tanto lo ve que hace una gran exageración como siempre aquí preparando lo que los mis vídeos mis cosas para multipago y preparado y que lo que voy a hacer primero empecé a poner los huevos y voy a decir exactamente cómo lo hago voy a venir un clic o me están llamando eso es de la empresa por eso tengo dos móviles un momento me están llamando y por eso voy a decir que voy a coger voy a poner esto aquí voy a empezar a poner los huevos voy a terminar voy a limpiar intenta limpiar la rejilla y voy a poner paso a paso y algunos truquillos que hago yo este año como voy a poner mirar y hace una calor tremenda voy a ponerle lo que se apa que las tengo y las chapas los los teados le voy a poner los teados y voy a ponerle ya por ahí porque estaba con la boquita cerca animalitos y no quiero esta entrega es un solaco del que los flipar se quita la radio porque si no me censuran pero mira porque si no me corta el vídeo por copyright hago un clic en pido poner huevo y ya veré yo voy a contar uno por uno que como como voy haciendo luego mira pero ahora os voy a poner por aquí en el aviario donde tengo aquí en mi radio la goma que toca apañar de este automático de agua porque hace mucha calor estos fueron todos los huevos vale todo lo que llevo en mi semana de cogiendo huevos no llevo menos mira esto de aquí todo lo que como lo veo haciendo pues mira tengo un listado hoy estamos día a 10 hoy estamos bien y ahora empiezo a poner todos los huevos a recogerlo y mirar voy poniéndolo por orden por números son los huevos que voy cogiendo todos los huevos que voy cogiendo los voy apuntando lo voy poniendo por aquí y cuando yo vea que lleva un día o dos impone directamente esa parte para poner los huevos os voy a decir cuántos huevos voy a hacer porque lo voy a apuntar absolutamente todo vale un clic y esté con ustedes o lo explico un gran salud y vamos a empezar ahora sí que si la hora de la verdad hasta ahora pues bueno señores yo sigo con lo que hay recogiendo huevos y os voy a explicar mi sistema mirad 96 no ha hecho un nido vale paramos 97 mira ya no he puesto más mira coger yo como la pelera la saco porque bueno quiero que le metan más pelo en nido que muchas veces me lo hacen le cojo en nido como no también aprovecha a limpiar suelo llevo aquí ahora mira son los huevos que todos los nidos que voy poniendo todo en ir al 97 los huevos fuera como yo sé que estos de salón el día del 3 el día 16 aquí mirar el 97 2 4 6 huevos 6 huevos como un puño mira a la de un huevo de plástico mira como un puño grande pues mira discúlpame tengo que la rabia también es que después me lo capa 9 97 6 huevos que la me gusta la pared le pongo una una comita que no no seis huevos o aquí ahora lo es aquí normalmente lo hace con dos manos pero bueno este huevo de ahí y la ganía mira que ni a qué hermosa mira esto para como a mí es muy bueno el plumo pero le falta a cabeza un poquito vamos a ver que sale de aquí vamos a los kits y este detalle importante lo pongo en vez de la parte de arriba la parte de abajo ya hace que está incubando porque porque tiene esto para fuera de otro que que no que no que no por ejemplo esa de ahí que la quiero aprovechar les ha conmigo y esto y los huevos ya sé que lo tiene a otra y tiene que descansar la para esa esa aquella esta de aquí solo para mí la más puntera que la uvf llevo así dos meses sueltos pensar una hembra debe ser una hembra suelta de que pasa y por aquí alguno más mira lo veo no allí la esquina y allí que descansen todo lo demás lo ve que está aquí el día 23 este de aquí en la 23 la aula 23 que está fuera aquí esta misma está anillando y yo ya lo sé lo apunto y lo veo en un folio aparte llega hace días llega y los nada más lo tengo que mirar en mi folio y terminó terminó y voy a hacer un imagen con topo que no vea el rato que llevo pues en fin un clic de almería que grabar vídeos no ves a cómo están los machos como los tengo escuchar madre mía pues en fin no vea tengo los paros increíbles un clic y continúo un momentín